Yo creo que todos nos van a tener que tener comprensión porque tenemos que ser muy disciplinados en lo que les digamos a ustedes. Simplemente les queremos decir que aportamos siete pruebas que se recogieron de manera autónoma e independiente, cinco de ellas con soporte escrito y dos juramentadas. Muchas gracias.